Vitamina La novia de Juanchería Dicen que se le falló Salió de su casa un día Y después no apareció La novia de Juanchería Se voló, voló, voló Vitamina Voló, voló, voló Voló, voló, voló Martillo, Martillo, Martillo Le aviso a la policía Pero nada consigo Preguntó por todas partes Y razón nadie le dio La novia de Juanchería Se voló, voló, voló Vitamina Voló, voló, voló Voló, voló, voló Voló, voló, voló Voló, voló, voló ¡Suscríbete al canal!